Pues efectivamente, Wyoming, tres días después, la caravana de Palomos sigue siendo noticia. Hoy hemos sabido que, en vista del éxito, el Ayuntamiento de Badajoz estudia la petición de varios colectivos para que se institucionalice, que esto no me salía, institucionalice, un evento similar todos los años. Interesante. Si la caravana acaba por institucionalizarse, podríamos estar hablando de un nuevo destino gay. Buena noticia para Badajoz, mala noticia para Sitches. Bueno, el PSOE de Badajoz también apoya que la caravana de Palomos se repita todos los años, aunque opina que tal vez deba cambiarse el nombre de la convocatoria. ¿Quieren cambiarle el nombre? No saben que eso nunca funciona. Cuando a Mr. Proper le llamaron Don Limpio, yo seguí refiriéndome a él como el calvio que... Báteres. ¿Por qué? Porque ya hay suficiente confianza para dejar de llamarle Don y empezar a tutearle. ¿Hueles eso, Thais? Sí, has vuelto a pasarte con el balón dandy, ¿no? No. Es el olor de la corrección política. Claro, ahora todos quieren apuntarse al carro, pero cambiándole el nombre para ser más políticamente correctos. ¿Thais? Como promotores del proyecto debemos luchar para que preserven su nombre original. De lo contrario, el año que viene, en vez de caravana de palomos, cojo, lo llamarán... ...encuentro avícola de pichones con problemas motrices en una de sus extremidades inferiores. No, hija, no. No, hija, no. No, hija, no. ¿Antonio Azores? No, Gran Guayamén. Bien, lo del sábado en Badajoz fue mucho más que un encuentro a favor de la tolerancia. Fue una fiesta que llenó las calles durante todo el fin de semana. Y como hay muchas imágenes que aún no habéis visto, pues aquí va una muestra de lo que os perdisteis por no oír. Mirad. Voy a hablar un poquito con las palomitas, a ver cómo están, cómo han aparecido esta mañana. ¿Por qué os habéis apuntado? Pues sobre todo por las palabras del señor alcalde, que nos afectó bastante. Para reivindicar. Exactamente. Qué buen color tenéis todos y yo qué mal color tengo, qué rabia me da este plano, os lo digo de verdad. Ay, porque me interesó muchísimo. Háblenlo bien, sí. Desde el primer momento. Desde el primer momento que lo vi me interesó. Vamos, porque es por una justa causa. Y me gusta la idea. ¿Tú vienes solo, vienes acompañado? Venimos acompañados. Venimos acompañados. Tú has venido a... Esa era Marilien que acompaña a todo. Yo apoyo aquí a la causa. ¿Quién convenció a quién? Mi mejor amigo, que es de Badajoz. Me llamó y me dijo que el intermedio organiza un viaje gratis de caravana de palomos. ¿Por qué ha dicho Cedrán? Y bueno, pues ahora hay que apuntarse. En realidad es una mentirosa, ¿por qué vas tú, que está enamorada de ti? ¡Ay, qué maca! Dame dos besos. Fueron mis padres los que me convencieron para venir aquí y yo se le la convencí. Son tus padres los que te han convencido para venir aquí y resulta que tus padres están en casa y tú aquí. En Parbella están. ¿Te has arreglado mucho para venir? Bueno, un poquito. La reina. ¿El look que ya tenías estudiado? Estoy guapo. El look, por favor, enséñame esa tiara. Que me encanta, por cierto. Pero así en plan... Ay, sí. En plan Kate Middleton. ¡Qué cuki! Espera que te da vuestra torcida. Ponme la bien, por favor. Porque para reina yo me cago la leche. Bueno, me fui de comprita. Y al final, pues mira, aquí estamos. Digamos en el bolso. Sí. A luego. A luego. Enséñamelo. Compartir es vivir. Ay, qué bolsa más mona. Me la he hecho y me haré. A ver, los polvos para la noche. ¡Ay, esto para las ojeras! Bueno, maravilloso el compañero. Me encanta el look vuestro todo. Todo bien puesto. ¿Es pensado? No, es casual. Casual, casual totalmente. Casual. Llevamos cuatro días, pero casual. Es lo que iba a decir. Casual casual no sería. Un palomo cojonace o se hace. Nace, nace. Nace, la cojera va implícita. Porque si te hace, se cura. Entonces eso no está bien. Yo soy paloma, paloma coja trans y lesbiana, entonces realmente... ¿Cuántas cosas eres, hija? Paloma, coja, trans, lesbiana, ¿qué más? Todo para ti. No te gusta compartir nada. Colombiana también. Colombiana también. ¿El palomo cojonace o se hace? Nace y se hace. Yo creo que nací siendo homosexual. ¿Te gusta, palete? Me encanta, sí. No canto, ¿eh? No, no, no. A mí me encantan los rótulos que pasáis de palete. Es lo que más nos gusta de palete, cuando le saquéis vosotros por debajo. Muchas gracias. El conductor de ese autobús también merece todo nuestro reconocimiento. Es el primer conductor que no pita cuando pasa un coche de chicas. Pita al ver que pasa un coche de bomberos. Y, cómo no, si el sábado hubo una estrella en el cielo de Badajoz, esa fue palete. Si ayer recordamos un momento del concierto, hoy os queremos dejar con un temazo que nos puso a todos, nos presenten, la carne de palomo. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Todos. Lo siento, mi amor. Hace tiempo que no lo siento más para hacerlo con tu amor. Que mi cuerpo no tiene ganas, se verán, te incendió. Y tu cara, tus pelo, tus manos, no recente están chidas. Y tus brazos, que a quien le citaban, no me dicen nada. Y es que así, tu amor, que lo tengo caminado con tu amor. Es un tiempo, librando mi alma, queriendo gritarlo. Y es que así, tu amor, que a quien le citaban, no me dicen nada. Y es que así, tu amor, que a quien le citaban, no me dicen nada. ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Por haber compartido con nosotros la caravana de los jugos. ¡Y muchos gracias a vosotros! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Qué temazo! Aunque mi caso es, hace tiempo que ni os sinto nada al hacerlo conmigo. Bueno, de todas formas, si queréis ver más momentos inéditos de nuestra caravana, podéis entrar en nuestra web www.elintermedio.lasesta.com El fin de semana dio para muchas cosas, también para que el movimiento Pica Pica grabara el videoclip de lo que se ha convertido en el himno oficial de la caravana de palomos. ¡Palomitas! Perfume Jean Paul Gaultier y una fresca sensación Apúntate a la fiesta para cantar esta canción Y que se escuche nuestra voz Alcalde que escondes, alcalde que evitas Nunca has visto juntas a tantas palomitas Alcalde que escondes, alcalde que evitas Nunca has visto juntas a tantas palomitas Seguro que mojas Seguro que mojas Seguro que mojas Alcalde que escondes, alcalde que evitas Nunca has visto juntas a tantas palomitas Aplausos Mira que éxito, País Villas Parece que ya tenemos canción del verano Bueno, a ver... Tranquilidad, Wyoming, que aún no estamos ni en Semana Santa Pero es que yo como saeta no la veo Aplausos